¿Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir? ¿Cómo te explicas lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera, el don de la sinceridad Afío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieres caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir Quiero irme de este mundo con mil cosas por decir No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieres caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y sin tocar de loco ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Quiero ser tu acompañante No me importa para vivir Y no me importa para dónde vas Y no me importa para dónde vas Y no me importa para dónde vas Así te tengo por delante Cuando quieres caminar Cuando quieres caminar, no me importa dónde vas Cuando quieres caminar, no me importa dónde vas Amin No me importa